Bueno señores, pues aquí estamos ya en una batalla. Nosotros somos Austria y delante tendremos a Inglaterra. Bien, lo primero que nos encontramos cuando empiezan una batalla es que tenemos que desplegar nuestras tropas antes de comenzar. Tenemos tropas de diferentes tipos. De artillería, como son estas, y que nuestra lista de tropas nos parece el dibujo del cañón. Caballería e infantería. ¿Vale? Dependiendo del tipo de infantería o caballería cumplen diferentes funciones. ¿Vale? Bien. En este caso lo normal es que vamos a situar a la artillería. Le tenemos... Bueno, la artillería tiene dos funciones. Se puede dejar ya asentada para disparar o montada en los caballos de manera que podrá desplazarse por el campo de batalla. Hay algunos cañones que no pueden desplazarse. Solamente tienen la posibilidad de desplegarse en un sitio y van a estar toda la batalla en ese sitio. Como veis, tenemos cañones cortos como este, que son los obuses, y que disparan cargas de diferentes tipos. Explosivas o de carcasas de fuego, lo que sea. Y luego los cañones largos de diferentes calibres, que lo que disparan son proyectiles simplemente de manera que no explotan en principio ni nada por el estilo. Simplemente es una bola de cañón que intentará arrasar la línea enemiga. En este caso, pues por ejemplo, vamos a poner la artillería ya montada aquí detrás. Como podéis ver además, esta artillería, en concreto, este tipo de artillería, tiene muchos caballos detrás. Eso significa que esa artillería puede desplazarse rápidamente por el campo de batalla. Sin embargo, los que tienen solo un par de caballos por cañón no podrán desplazarse rápidamente. Tendrán que ir a velocidad de paso de persona. Bien. Si queremos desplegar, simplemente tenemos que pulsar el botón derecho, mantenerlo pulsado, y orientarlo hacia donde queramos. Siempre movemos el ratón hacia la derecha si queremos que vaya de frente, o hacia la izquierda si queremos que mire para atrás. ¿Lo veis? Con el resto de las tropas funciona exactamente igual. Vamos a coger nuestra infantería y vamos a hacer una línea delantera. Podemos estirarla todo lo que queramos o coger una por una y ponerlas a nuestro gusto. ¿Cuántas líneas queremos que tenga de grosor? Pues tres. Pues tres así. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tenemos diferentes. Estos son Juggers. Todas las naciones tienen diferentes tropas. Eso tenéis que ir mirando qué capacidades tiene cada tropa. Por ejemplo, este. Estiramos al botón derecho, como hacemos todo el rato. Vemos que tiene unas stats de moral, defensa, ataque cuerpo a cuerpo, alcance, etc. Y la infantería normal tendrá otros stats. La milicia tendrá otros. Los granaderos tendrán otros. La infantería de élite tendrán otros, etc. ¿De acuerdo? Bien. Y la caballería, por ejemplo, lo normal también es que esté la caballería en los flancos del campo de batalla. Por cierto, en este caso está lloviendo, pero en teoría el clima es aleatorio. O sea, que puede... Igual que lo es en la vida real, el clima es aleatorio también en el juego. Muy bien. Como podéis ver, cada tipo de unidad tiene diferentes habilidades que podemos utilizar. El modo defensivo de guardia, que simplemente significa que cuando estén en combate, pues tendrán mantener la formación y no perseguirán a los enemigos. Así también, en este caso, tenemos bayoneta encastrada. Y la bayoneta encastrada es un tipo de bayoneta muy primitiva que lo que hace es que tapa el agujero del cañón de manera que ya no pueden disparar. Una vez que se le da la bayoneta, la encastran y ya no se puede quitar. Luego, cuando se van desarrollando diferentes tecnologías, se investigan las bayonetas, por ejemplo, de anillo, que son las bayonetas que van en el aro del cañón y no taponan el cañón. De manera que el mosquete se puede utilizar tanto para un cuerpo a cuerpo como para disparar sin tener que bloquearlo. En este caso, como es una tecnología primitiva la que tenemos aquí, pues se debe encastrar. Pero por lo demás, podemos hacer formaciones en cuadro. Esta es la formación más eficaz contra caballería. Si nos va a atacar una caballería, debemos formar en cuadro porque la caballería normalmente saldrá perdiendo contra una formación en cuadro de infantería. No todos los regimientos de infantería pueden formar en cuadro. Los Juggers, por ejemplo, no pueden. Pero lo que sí que pueden es el modo escaramuza. El modo escaramuza significa que dispararán, pero cuando haya una tropa cerca que esté dispuesta a enfrentarse a melee, ellos huirán automáticamente y evitarán el combate a melee. Ya que los Juggers, en este caso, que son tiradores con muy buena puntería, son muy malos en el cuerpo a cuerpo. Entonces, es una habilidad que tienen. Podréis cotillear las diferentes habilidades que tienen las unidades, según lo veáis. Las artillerías también tienen diferentes tipos de munición y las cañones, tanto los obuses como los cañones que tienen. Pues sacos de metralla que disparan de cerca aniquilando mucho o de lejos aniquilando poco en lugar de bala de cañón sacos de metralla. Eso ya tenéis que observarlo vosotros. Si entramos en combate veremos que nuestra artillería está en modo disparar automáticamente. Es este modo. Fuego a discreción. Fire at will. Entonces, nuestra artillería disparará automáticamente a los enemigos que crea convenientes, pero si no, podemos señalarle a nosotros los que queremos que disparen. Eso sí, tendremos que tener en cuenta los alcances. Podéis ver cuando señalamos un ejército, o sea, una tropa, tienen un arco de acción hasta el cual pueden disparar. Más lejos de ese arco no pueden disparar. No llegan los disparos. Pero cuando algo entra dentro de la de la acción entonces nuestro cañón ya puede disparar de forma efectiva. Podemos pedirle que disparen en esta dirección pero no va a hacer daño. Sin embargo, este otro cañón como podéis ver el alcance es mucho mayor. A ver que esos son los diferentes tipos de cañones. Lo mismo que es con la infantería. Si señalamos una infantería veremos que tiene un radio de acción de disparo aunque cuanto más cerca esté la tropa enemiga más daño hará la descarga de los fusiles de esta infantería. Sin embargo, si disparan justo cuando está aquí lejos pues no no harán daño o sea harán daño pero mucho menos. Ya depende de la puntería que tenga cada unidad. Por ejemplo, este tiene una precisión de 35 y los jaggers de 55 o sea que en los jaggers tienen una puntería muy muy eficaz. Eso sí, a melee solo veo. ¿Qué más cositas? Bueno, pues nada si queremos mover las unidades podemos coger las que queramos o todas que queramos con el botón izquierdo ¿de acuerdo? o señalando las banderitas o directamente a la tropa como podéis ver se ilumina la que tengamos para señalar. Le damos con el botón izquierdo y si queremos moverla damos con el botón derecho. Si le damos una sola vez la tropa irá y la tropa irá. Si le damos dos veces si fuera doble clic del Windows correrá. Aún así si queremos que dejen de correr o digamos intercambiar entre correr y caminar este es el botón. Correr y caminar. Esta también nos viene el teclado la R la R del teclado es la que alterna correr y caminar. Si queremos detener la marcha le damos a este botón o el botón retroceso que es el que normalmente se utiliza para borrar letras cuando estamos en este momento. Si tenemos el fuego de dirección activado en cuanto las tropas entren dentro del rango de acción del disparo de la unidad empezarán a disparar automáticamente a la primera cosa que vean. Si no tenemos ese activado no dispararán hasta que nosotros se lo ordenemos directamente o vamos a activar el fuego de dirección. Vamos a activar el fuego de dirección y el fuego de dirección es como el fondo de las unidades enemigas que siempre hacen la navegación y estos dispararán. en cuanto al disparo hay diferentes tecnologías se puede desarrollar las tecnologías de disparo de la primera línea de disparo por filas etc. Como podéis ver nuestra línea también ha recibido bajas del enemigo ese gran recorrido de traspases antes. Por cierto, la cámara se puede mover con la ASDW si queremos girarla podemos usar la Q y la E y si queremos subir y bajar con la rueda del ratón se puede hacer. Aún así si pinchamos directamente en la rueda del ratón podemos mover la cámara a nuestro ajuste y si queremos desplazarla más rápido le tocamos el Shift y la cámara se desplaza mucho más rápido de que la cámara se desplaza a que no se escape ni nunca. Bien. En el caso de que queramos usar a melee pues simplemente tenemos que tirar este botón activar modo cuerpo a cuerpo y la y la con el botón derecho para lanzar la orden y sale una espadita en lugar de el punto de mira. Lo activamos que se lance en el ataque. Eso es. de la 60 cuerpo a cuerpo las unidades. Como podéis ver teníamos una unidad adelantada entre todas las unidades enemigas la han fusilado a ella por encima de las demás y entonces estaba huyendo porque no su moral ha bajado tanto que no han soportado la presión y entonces la unidad huye. ¿De acuerdo? No hay por qué aniquilar el enemigo completamente simplemente con bajar su moral lo suficiente lo posible. Bien, como hemos dejado un cuerpo en la formación vamos a recuperar ese cuerpo en la formación. Le damos a correr y vamos a asegurarnos de que estén los dos con el modo cuerpo a cuerpo desactivado para que sigan disparando. Por ejemplo la caballería en este caso no tiene modo disparo solo tiene modo cuerpo a cuerpo. Podemos lanzarlo para agarrar la cantidad ligera a doble clic para que vayan porque si le damos solo un clic y van caminando lo cual pues es más insensato porque evidentemente le estamos dando tiempo al enemigo para prepararse para dispararnos y etc. la caballería la caballería evidentemente es muy eficaz por todo sobre todo en la carga la caballería cuando carga velozmente tiene un bonificador de carga igual que la infantería pero la caballería la tiene mucho mayor también dependiendo del tipo de caballería que sea caballería de espada como en este caso o caballería con lanza caballería con lanza tiene una bonificación por carga muchísimo mayor que la caballería con espada eso sí la caballería con espada si va a hacer un combate prolongado como este va a ser más eficaz que si es con lanza el combate prolongado como este sería mucho más ineficaz como podéis ver los hileses han entrado a pelea por nosotros y como han recibido previamente muchos disparos en su carga pues se están viendo desmoronizados todos estos hombres son los que han muerto de camino a la carga por parte de nuestros hombres y entonces pues eso les ha desmoronizado pero bueno eso depende ya también del tipo de unidad hay unidades que tienen mucha moral y aunque queden dos personas solo en la unidad seguirán luchando hasta aquí y eso pues no está muy bien por ejemplo como son hay una linda en línea inglesa enfrentándose a unos hileses de los hileses que se había explicado son muy malos familiares porque los hileses están huyendo porque no soportan más han muerto muchos y tienen que huir ahora se ha creado un hueco en la formación y entonces pues los hileses están flanqueando a nuestras unidades cuando las unidades las flanqueamos y las atacamos los hileses pues se ven muy muy acercadas en su lado ahora esta caballería se acaba de entrar por el centro y está destrozando a nuestra unidad pues seguramente esta unidad que ha sido atacada con carga está siendo flanqueada nuestra unidad lo más probable es que huya así que si queremos evitar que huya hay que ayudar vamos a armar la unidad de al lado justo aquí al ladito y ahora pues vamos a darle al botón de cuerpo a cuerpo y atacamos directamente y así nos tendremos rodeados si el moral se verá afectada por estar rodeados el general es importante el general debe estar cerca de los sitios donde se esté provocando las bajadas de moral para subir la moral en este caso tenemos una línea que había huido inglesa y ahora ha vuelto al combate y nos está disparando por detrás a nuestra unidad así que vamos a utilizar esta unidad para que pasen contra ella ya que su moral está bastante en el mal como podéis ver si nos está haciendo la unidad no hay información sobre si están cansados o si están confiados o si están definidos por las bajas recibidas etcétera podéis ver los equipos ingleses están muy armados fijaos que tenían tienen 44 105 con los que dejaron así que pues evidentemente vamos a darles el estoque final ya por el flanco y fijaos que esta zona se está viendo muy fastidiada nuestras tropas están luchando ferozmente así que vamos a lanzar nuestra caballería contra las tropas de infantería ligera que son muy 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 sensibles a los ataques de caballería ya que a melee son muy muy inexistentes vamos arrastrándonos una tras otra vamos arrasando una tras otra todas las unidades igualmente ahora podemos tirar esta unidad de infantería ligera para que se encargue de estas unidades y vamos a utilizar nuestra caballería para lo mismo esta caballería va a seguir arrasando el resto de las unidades y esta caballería va a ayudar a nuestro unidad también todos van a atacar a los ingleses que nos están aquí matando a los ingleses la caballería se está viendo superior en principio pero si vemos que no está dando buen resultado lo más sabio que la caballería es retirarla y dejar que nuestra infantería se encargue del asunto les vamos a correr nuestro general ha conseguido poner en retirada ya esa unidad así que le devolvemos a su sitio que el general siempre tiene que estar cerca de las unidades aliadas fijaos esto gracias a la carga última de caballería nuestras tropas se han se han impuesto vamos a formarlas vamos a formar nuestras unidades unas delante de otras ya que pueden provocar fuego a mí esto significa que pueden matar a unidades aliadas fijaos aquí en el último combate ha habido muchas bajas tanto aliadas como de brigas este es el huevo que ha dejado esa carga de caballería y bueno pues esto es básicamente espero que vuestras dudas hayan quedado resueltas si tenéis alguna estaré dispuesto a resolverosla ya os digo que esto era simplemente un tutorial muy básico para aquellas personas que no conocen el juego y que no están dudando de desincomprárselo o de que va de desincomprárselo espero que haya resuelto un poco más y me pregunto al fin hasta luego de desincomprárselo de desincomprárselo de desincomprárselo